Hola amigos, para este proyecto vas a buscarte una caja de cartón, preferiblemente que sea de calzado o donde vienen los zapatos. Vas a conseguirte témperas de diferentes colores, un pincel, un palito de balso y dos bolitas de coporo. Una más grande que la otra, si ves, mira, esta es la tierra y esta es la luna. Si puedes, consíguete un foco que esté fundido de este tipo, que esta parte de arriba refleja muy chévere la luz. Si definitivamente no consigues este foco, pues simplemente consíguete otra bolita de coporo y la parte es por mitad que nos va a servir muy chévere para el sol. Si ves, esta parte de encima es muy chévere porque refleja la luz y me gusta mucho. Si no, pues simplemente la bolita de coporo. Lo primero que vamos a hacer con las témperas es pintar todo el interior de la caja. Lo importante es que nos quede muy, pero muy bien pintado. Entonces aquí puedes tomarte el tiempo que tú quieras. ¿Ves? Mira, yo estoy utilizando esta brochita grande. Ideal que sea grande porque hay unos pinceles que son pequeños y pues te vas a demorar muchísimo. También lo puedes hacer con una espuma o con una brocha que es un poquito más grande, pero pues te va a rendir muchísimo más. Lo mismo vas a hacer en la parte de acá, en la tapa. La idea es que te quede más o menos de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo secar. Mientras se seca, vamos a pintar la tierra. Si ves que aquí ya le hice como más o menos los continentes, yo me guié con... Le doy al navegador y busqué la tierra y le hice más o menos los continentes. La luna simplemente la vas a pintar de gris y el sol, si no tienes de este tipo de foco, vas a pintarlo de amarillo. ¿Ok? Cuando cortes la bolita del sol, la vas a pegar en esta parte. Si consigues el foco, lo que vas a hacer es hacerle un orificio en la parte del lado. Mientras tanto vamos a pegar, a pintar esto. Yo voy a aprovechar que tengo una escarcha de color naranja, me hubiera gustado que fuera amarillo, pero pues no lo tengo. Con colbón hice eche pequeños punticos. Y voy a hacer esto como semejando las estrellas. Pero tú puedes utilizar también o tempera amarilla, o puedes utilizar foamy, o puedes utilizar lo que tú quieras. Puedes pintarle planetas, universos, lo que tú quieras. Yo voy a hacer estrellitas, ¿y ves? Y la idea es que me quede más o menos así. Ahora lo que voy a hacer es marcar, como yo voy a utilizar la bombilla, como te he venido diciendo en el video, voy a marcar por la parte de afuera una circunferencia, así como te estoy mostrando. ¿Y ves? Y la idea es que te quede más o menos así. Aquí vamos a arreglar este círculo que quedó como raro. Y vamos a cortarlo con un bisturí. Es muy importante que esta operación la haga a alguien que tenga la habilidad y que no se vaya a lastimar. Si tú ves que no puedes cortarlo, pídele el favor a un adulto responsable, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Y luego vas a colocarlo de esta forma. Como te vengo diciendo en todo el video, si no tienes de esta bombilla, no te preocupes. Pega ahí la mitad de una bolita de icopor y listo. Si te das cuenta cómo se ve chévere la bombilla, cuando tú le colocas una linterna, se ve muy, muy chévere. No esperaba que se hiciera tan chévere, pero pues está muy chévere. Entonces, te recomiendo, si puedes, búscala. Si no, pues no te preocupes. Si te das cuenta, así me quedó pintado el sol, digo la tierra y la luna. Ahora lo que vamos a hacer es ubicarlos aquí dentro de la caja. Para esto voy a utilizar el palito de balso, como te estaba diciendo al principio del video. Voy a cortar dos pedacitos, uno más largo que el otro. El más larguito es para la luna y el más cortico es para la tierra. ¿Por qué? Porque la circunferencia de la tierra es más grande. Entonces, si los cortas iguales, va a sobresalir uno sobre el otro y la idea es que queden alineados. ¿Si ves? Más o menos va a quedarte así. ¿Si ves? Mira, este palito es más largo, más largo y el otro es más cortico. Ahora lo que vas a hacer, para que no se vea tan raro, vas a pintarlos también de color negro. Luego de eso, simplemente lo que vas a hacer es pegarlos y listo. Mira, aquí te voy a demostrar cómo se ve de chévere. ¿Si ves? Mira cómo se ve la luna haciéndole la sombra a la tierra. Se ve súper chévere, súper bonito. El efecto es muy, muy, muy chévere. Es muy chévere. Ahora, lo que vamos a hacer después de esto es marcar el proyecto. Vamos a colocarle título. Y para eso, vamos a colocar en la parte de abajo. Si tú no tenías una caja de calzado, puedes hacerlo en la parte de arriba. No hay lío. Y listo, amigos. Espero que este video les sirva para sus proyectos. Les agradezco mucho el apoyo. Si pueden, suscríbanse, comparten el video que me serviría mucho. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, amigos. Y cuídense.